Estamos de vuelta, seguimos nosotros ya en este bloque, 9.36 de la mañana, no se pierdan a las 10. Como les digo siempre, Samuel Acosta nos trae el monitor económico, programa central de nuestra mañana informativa aquí en 5 Días TV. Como les digo siempre, con el compromiso nuestro de ser su compañía informativa durante su jornada de trabajo, tanto de mañana como de tarde, incluso todavía hay gente que trabaja pasadas las 6, 7 de la tarde, está todavía en las oficinas y nosotros todavía tenemos muy buena programación para ser su compañía. Estamos en este bloque y vamos a tener una entrevista en piso con Alberto Duarte, el gerente comercial de la Consolidada S.A. de Seguros, una empresa con mucho tiempo en el mercado y ya, como dice su nombre, consolidada también en el rubro y en el grupo de las aseguradoras. Alberto, gracias por tu tiempo con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y también muy buen día para toda la audiencia de 5 Días. Bueno, hablábamos también fuera de micrófono, ustedes saben que estos son momentos de charlas distendidas también y conocer un poco más de detalles de lo que vienen haciendo. Me decía Alberto, estoy conduciendo un programa de televisión, me dice, en un espacio, bueno, cerca del nuestro, aquí en la grilla también, estás en Educanal, me decías. Así mismo, realmente Espacio Seguro es una apuesta de Educanal, allá por el mes de septiembre, el año pasado comenzamos a trabajar un poco en esta propuesta con el director ejecutivo del canal, el doctor Hugo Molinas, y me decía, recuerdo, todos los rubros tienen un espacio, en la televisión, en la radio, en la revista, y por qué no pensar, por qué no soñar en un espacio que hable sobre el mercado asegurador, sobre la actualidad del mercado asegurador. Y realmente me pareció un desafío muy importante y realmente no sabía si yo estaba a la altura de poder llevar un programa así. Si bien es cierto, conversé con muchos colegas, con mucha más experiencia y mucha más trascendencia en el mercado, y me dice, enhorabuena que te den esta posibilidad, esta oportunidad, porque hacer un programa a la tele cuesta mucho dinero, y sabes que esto es muy difícil en Paraguay. Y replicando un poco lo que hacen los países de la región, dije, por qué nosotros no podemos hacer algo, empezar por algo chiquitito, y ser el primer programa, y después que... ir creciendo, ¿verdad? Alberto, cuando hablábamos de esto también, y te planteaba incluso de las felicitaciones por este espacio, para de luego entrar un poco en otros temas en la agenda del día de hoy, el desafío del desarrollo justamente del mundo asegurador nuestro aquí en el Paraguay. Pero, puntualmente en esta experiencia que te decía, sirve incluso para la docencia, para la didáctica, para entender, si podemos esbozar unos 5 o 6 temas que realmente tienen que ser el ABC de la gente que quiera aprender o conocer más sobre el mundo asegurador. ¿Qué podemos decir? Realmente el seguro es un pilar fundamental de la educación financiera, sinónimo de prevención. Realmente el seguro tendría que estar insertado hoy en la educación, en la escuela, en los colegios, y por supuesto en las universidades. Hoy solo tenemos una universidad en donde se estudia la licenciatura de seguro. Entonces, ¿por qué no soñar en ir un poco más allá, en tratar de tener una carrera, un posgrado, una maestría? ¿Por qué no ver otras carreras que sean contiguas a lo que es el seguro? Y poder profesionalizar más el mercado asegurador. Porque lo que buscamos a través de este programa es fortalecer el mercado asegurador para lograr una mayor cultura aseguradora. Estoy convencido de que si nos ponemos a trabajar, somos 34 compañías en el mercado asegurador, sumándole los actores que forman parte del mercado asegurador, agentes, productores, corredores, peritos y liquidadores. Yo creo que si hacemos, si nos juntamos y hacemos un trabajo, podemos construir algo importante, no solamente para el mercado, sino para el país. Y como yo siempre digo, nosotros estamos despacio. Tenemos que ir dejando a la generación que nos viene empujando algo. Y ese algo es construir y solidificar más la estructura y la cultura del seguro en Paraguay. Hablamos de una plaza donde hay muchos actores dentro de este segmento del sector asegurador. Y también me parece interesante ver esto desde el punto de vista que hay casas dentro de la familia aseguradora de nuestro país que se están especializando en ciertos rubros. Sí. Así mismo. En realidad, las 34 compañías que funcionan en Paraguay, todas son, ninguna son monorámicas. Todos operan en todos, en todos los seguros, en todos los tipos de seguro. Pero en realidad, el mercado paraguayo debe profesionalizarse más, ¿verdad? Como hay en otros países donde hay compañías especializadas en vida, hay compañías especializadas en seguro de cauciones y garantías y créditos. O sea, nosotros hoy vendemos un poco de todo y yo creo que eso también hace a la profesionalización del mercado, ¿verdad? Tratar de buscar que las compañías tengan sectores o departamentos que estén profesionalizados en algún sector o en un nicho de producto en la que ellos quieran comercializar más. Eso hace que también cada compañía tenga un perfil, ¿no? Porque se ha vuelto muy competitivo esto. Así mismo. Comentanos más justamente sobre eso, Alberto. Hemos cerrado al 30 de junio el ejercicio, un ejercicio muy complejo, muy atípico, realmente muy competitivo. El mercado asegurador, como le dije hace rato, somos 34 compañías de seguro en un mercado de 8 millones de habitantes. Realmente la siniestralidad en lo que respecta en el rubro de automóvil está muy alto. Incide varios factores, ¿verdad? Desde lo que es la frecuencia, la cantidad de veces que nuestros clientes tienen accidentes o chocan, por decirlo de una manera. Y también el costo de los respuestos, que también tienen un costo y una variable muy importante dentro de la estructura de costo, ¿verdad? Entonces nosotros hemos pasado la pandemia y bueno, ahora estamos sufriendo esos embates en cuanto a la siniestralidad. Si bien es cierto, el mercado ha crecido en materia de primaje, pero la siniestralidad nos golpeó a todo y yo creo que el año que viene, o sea, el ejercicio que arrancamos en julio nos obliga a mirar un poco más hacia adelante y buscar algunas estrategias diferentes para poder consolidarnos. Hablando de eso, justamente para entender y aprender un poco sobre el punto, ¿por qué hacen el corte en el primer semestre del año? Bueno, en realidad como toda empresa comercial, ¿verdad? Nosotros empezamos el primero de julio y vamos al 30 de junio, o sea, es un año calendario y las empresas comerciales cierran, vamos a decir, al 31 de diciembre, los bancos al 31 de diciembre. Es una disposición que tenemos por carta orgánica en la ley de hecho 27 y eso venimos trabajando hace mucho tiempo. O sea, la compañía tiene 61 años de historia y bueno, hace 26 años estoy en la compañía y siempre he vivido ese cierre de ejercicio al 30 de junio que llegar ahí es un desafío bastante importante. Pero es por una disposición entonces del Banco Central, ¿no? Sí, así mismo. Ahí para entender un poco eso, porque normalmente uno piensa cierre de año tendría que ser diciembre. Sí, 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 sí. Pero en el caso de la aseguradora es a mitad de año, entendiendo el tiempo reloj sobre el punto. Bueno, estábamos hablando así también en esta entrevista con Alberto Duarte, gerente comercial de la Consolidada S.A. y fuimos adentrándonos un poco en el tema de los desafíos cuando te iba preguntando justamente esto, Alberto. Bueno, para la Consolidada, ¿cómo están los desafíos para lo que resta del año? Bueno, en realidad tenemos un equipo, una plana gerencial muy joven, me incluyo y los directivos son hoy son la familia Ferreira y Delgadillo, el gerente general, el señor Jorge Manuel Ferreira y el subgerente general, el señor Guido Martín Ferreira, que son hermanos. Y bueno, estamos trabajando, como te dije, empezamos el primero de julio, tenemos que mirar hacia un horizonte, tenemos que tratar de hacer algo diferente si queremos resultados diferentes. Estamos empezando a trabajar, estamos tratando de armar algunas estrategias. Realmente el interior se ha visto muy desafiante. Después de lo que es la pandemia, todas las compañías de seguro se han volcado al interior del país y nosotros tenemos como Consolidada, tenemos 25, 26 oficinas en todo el territorio del Paraguay. Nos obligan más aún a trabajar y a consolidarnos con nuestras oficinas y con nuestra gente en el interior. Y se habla mucho de la innovación, ¿verdad? Se habla mucho de la innovación de la tecnología. Nosotros no estamos ajenos a eso, somos una compañía vanguardista en materia de tecnología. Siempre hemos desarrollado, siempre hemos trabajado mucho en esa materia para que nuestros clientes puedan autogestionarse. Así que también eso que es muy importante entender hacia dónde va el camino de las aseguradoras. Lo otro que también te quería preguntar, porque suelo ver un poco esto, salvando la diferencia, pero como ejemplo. Durante mucho tiempo tuvimos panaderías, panaderías de barrios, panaderías de familias. Después vinieron los supermercados a ocupar un poco ese espacio y hacer su propia panadería. Entendiendo este ejemplo, los bancos también últimamente juegan con ese perfil de un servicio de asegurador. ¿Es un poco desleal esa competencia? Realmente, yo siempre cuando me preguntan, me hacen ese tipo de pregunta, respondo así, el sol sale para todo. Realmente cada compañía tiene que enfocarse en su estrategia, en sus políticas y cada compañía debe salir con lo mejor que tiene. Por eso vuelvo a decir, el sol sale para todo. Si vamos a preocuparnos por lo que hace el vecino, creo que no vamos a poder estar tranquilos. Nosotros tendríamos que ocuparnos de nosotros, de lo que pasa en nuestra casa. La consolidada, fiel a sus convicciones y a su filosofía, estamos trabajando, estamos estudiando un poco el comportamiento del mercado para lo que se viene. La compañía, por una decisión estratégica, en enero hizo unos cambios importantes. Asumió una nueva gerente técnico, María Isabel León, una abogada con experiencia en el ámbito asegurador. Ella ocupó el cargo de la agencia técnica, yo asumí el cargo de la gerencia comercial y la licenciada General Delgadillo asumió el cargo de directora comercial y con quien estoy trabajando yo. Y bueno, realmente estamos haciendo un equipo genial. Hay una sinergia importante en todo el equipo comercial, que es prácticamente el punta de lanza de todas las compañías de seguro. Alberto, ¿qué te gustaría dejar como mensaje final? Bueno, realmente primero agradecerte este espacio, invitarle a las compañías aseguradoras, a todos los actores del mercado asegurador, este jueves a las 15 horas en la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguro para la primera reunión informativa y de trabajo en busca de fortalecer el mercado asegurador para crear una cultura aseguradora en nuestro país. Estoy convencido de que si trabajamos todos juntos en un bien común podemos construir mejores cosas, independientemente a que cada compañía deba trabajar en su política y en su estrategia para salir adelante. También nos debemos al mercado y hay muchas cosas para hacer, pero necesitamos el compromiso de todos los actores del mercado asegurador. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Alberto Duarte, justamente con nosotros aquí de La Consolidada, hablándonos en esta nota realmente interesante para ir cerrando esta primera parte del día, gerente comercial de La Consolidada S.A. de Seguros. ¿Por qué no? Próximamente también aquí en la pantalla de 5DíasTV. Nosotros hacemos la pausa, enseguida estamos con más. Quédense con nosotros aquí en El Rotativo. Gracias. Gracias.